¡Suscríbete al canal! Sí, se me ve feliz, se me ve contenta y espectacular, hay muchas ganas de sacar ese 20 aniversario ¿Cuándo sale? ¿Hay fecha? ¿No hay fecha? Pues yo hago el aniversario el 17 de octubre, pero no hay fecha concreta porque estoy antes más jovencita, más fácil todo cuanto más mayor, más manías tienes Vamos a escuchar esta actuación de cuando tenías 12 añitos en Canal Sur, va, que suena muy guay por que me lo pide el corazón no sueño quien cance mi corazón no no porque me te olvides de ella no baja, baja, que estás sufriendo estás sufriendo ¿Por qué sufres? ¿Qué ocurre? Que pequeña Ah, bueno, claro ¿Tú ya sabías con 12 años que ibas a triunfar o ni te lo imaginabas? Yo quería cantar Vale, tú querías cantar No triunfar Cantar sí, porque además te viene de cuna O sea, tu abuelo era Rafael Farina Rafael Farina Mi abuela baila ahora del flamenco Sí, del arte O sea, te venía el arte, te venía de raíz Viene, pues venía así De todos lados Vale Pero tú con 12 años cuando haces esta actuación en Canal Sur No, fue Menudas Estrellas O en Menudas Estrellas Ahí ya le dije a mi madre Uy, qué bien me siento en el escenario Sí Porque nunca había estado Y nunca había cantado delante de mi familia Tampoco, o sea, poco Qué bueno Porque realmente Bueno, o sea, es que los cangrejos somos muy O sea, aparte que no te había dado tiempo A los 12 años Es verdad No, no, porque en mi casa sí que había fiestas Como, bueno, como gitano y flamenco Sí, claro Fiestas, los cumpleaños se formaban cuercas Pero yo como cantaba todo melódico Y era así más fina, muy fina Pues claro, qué pasa Que yo cantaba para mí Y luego mi carácter también era introvertido Yo me he hecho introvertida Después Con los años Y con la soltura Y porque ya te Y porque toca Y también un poco, ¿no? Si no existiese el bolero ¿Qué habrías cantado desde el principio? ¿Por qué palo habrías tirado? ¿Por qué música? ¿Por qué te habrías tirado? ¿Bolero? No, si no existiese Si no existiese Yo soy una cantante Yo soy una inventaría Como tú, ninguno No, 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 no sirve No sirve, no sirve Sí, sí, sí No, ¿cuál es tu otra? Yo soy una cantante melódica romántica Bueno, vamos A partir de ahí Vale Hay muchos registros Muchos registros De hecho, el último disco es pop Es más pop, claro Es popero Ahora que me incline más por bolero Porque, bueno Porque me tira más Pues sí Pero bueno Yo he hecho de todo Tampoco he cantado solo bolero No, 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 no En una carrera extensa Donde se ha visto que, bueno De todo Ahí incluye la ranchera Hubiera sido mejor Sí, ranchera también Hubiera sido mejor Me gusta mucho el mariachi Has cantado con los panchos Muchas veces Sí Me encanta el mariachi detrás Tu referente musical Luis Miguel Pero tu ídolo, ídolo ¿Quién es? José José No, mire El ídolo es Luis Miguel Es Luis Miguel Vale, y José José Pero también Otro grande Otro grande Eso es un artistazo Guau, guau, guau Ese te hace llorar y todo Luis Miguel también Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Creo que en la carrera Te ha salido Si nos dejan Es cantante, eh Nos vamos a vivir A un mundo nuevo La he versionado un poquito, eh Sí, sí, está perfecto Ya lo he notado Ya lo he notado Me gusta Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Ayúdale un poco, Tamara No sé que sos feísimo Bueno Yo pienso que tú y yo, Tamara Podemos ser felices Todavía ¡Bravo! Nos ha gustado Que la mecanita ha mirado ¿El concierto? ¿A coño? Claro ¿Dónde? ¿Dónde? En el Teatro Rialto La Gran Vía Que es el turito Qué maravilla O sea que bueno Vamos a que salga bien eso Primero Seguro que sí, seguro que sí Claro que sí No te preocupa de nada Ha sido no un gusto Sino un gustazo Tenerte aquí con nosotros Gracias Porque sé que has venido Por lo que has venido Yo venía por ti Muchas gracias Ya, hasta que nos saques El próximo disco Yo no vuelvo más No vengo más ¿Vale? Esta hora no me va ¿Qué te parece si te despedimos Con el Si tú quisieras Que estoy enganchado a esa canción Venga Venga y nos hacemos unas fotitos Un besito Gracias, guapísima Un besito Chao, chao Hasta luego Adiós Chao